Música Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Beca, para las que no me conocen y subo videos a cada rato Así que si no lo has hecho te puedes suscribir aquí abajo en el botoncito que dice suscribirse Y el video de hoy va a ser un video cortico sobre un haul o unas compritas De la marca Bioderma Bioderma es una marca que combina lo que es la biología y la dermatología para crear productos con fines dermatológicos y cosméticos Vamos a echar un poquitico para atrás, digamos a cuando yo más o menos empecé el canal, que fue en abril o mayo Estaba interesada particularmente en un producto de Bioderma porque todo el mundo hablaba de él Siempre Y yo tenía tiempo viendo reviews o reseñas sobre un producto en particular de esta marca Que era el agua micelar o el Sevium H2O Entonces yo les escribí por Twitter a las personas de Bioderma donde podía conseguir ese agua micelar Porque las quería probar y hacer una reseña yo de qué opinaba yo porque mi piel es un poco fastidiosa Y ellos me respondieron que me comunicara a un mail Entonces me dieron un mail y yo escribí y pues del mail nunca recibí respuesta hasta hace como una o dos semanas Fuerte en eso, salió de la calle Me dijeron que me pasara por las oficinas de Bioderma y yo ah que bien y no se que Fui y tenían esto para mí No se si se los voy a mostrar y me trataron super bien de verdad que personas son lindas Ok, me dieron esta bolsita verde que dice Bioderma, laboratorio de dermatología Y es una de estas bolsitas tipo reciclables y tal Ok, dentro de la bolsita habían algunas cositas Lo primero, me mandaron estas publicidades, panfletos, trípticos, como quieran verlo Sobre algunos de sus productos y sus líneas Entonces yo estaba interesada desde el principio en la línea Sevium Que es esta, que es la que es verde con blanco, que es para pieles grasas Luego esta línea Sensibio, que es la rosada con blanco, que tengo entendido que es para pieles sensibles Y luego la Hydra Bio, que es azul con blanco, que es esta de acá, que es para pieles normales Con tendencia a pieles secas Yo estaba interesada desde el principio en la línea Sevium Porque lo poco que había escuchado en videos y lo que me había investigado en internet y tal La línea Sevium era como que una línea completa para tratar pieles mixtas a grasa Con tendencia a tener poros dilatados Y esta es la descripción más exacta que pueden darle a mi piel del rostro Increíblemente es así, mi piel es mixta con tendencia a grasa en la zona alta y sobre todo Y se me dilatan terrible los poros, sobre todo en la nariz El programa Sevium para pieles grasas está dividido en dos Higiene y cuidado Para la higiene hay dos productos El Sevium Gel Musant Que es como un jabón Básicamente, yo no lo he probado Pero sería este de aquí Y está el Sevium Machado Hawker El producto este que digo, que es súper famoso Que es una especie de tónico, un agua Que también va a remover maquillaje, impurezas, etc. de la piel Y ese era el producto en el que estaba particularmente interesada Ellos fueron súper simpáticos De regalarme una muestra chiquitica De ese Sevium H2O Solución Micelar Es este de acá Y este pequeñito trae 100ml Y yo solo lo probé una vez y debo decir que en verdad me impresionó El hecho de que una solución tan ligera puede remover el maquillaje Pero sí, ahorita es que lo voy a empezar a probar unido a otro producto que compré Este me lo regalaron y el siguiente que les voy a mostrar lo compré Aparte de cuidado, existen dos productos también El Sevium Gel Gomant, que es un gel exfoliante suave Y exfoliarse es demasiado importante, sobre todo si tienes la piel grasa Porque eso es lo que ayuda a darle una limpieza profunda para tratar esa piel Y lo teníamos el Sevium Pore Refiner Y este es otro de los productos que yo digo que me pareció demasiado famoso Y casi siempre voy a hablar, tanto del agua micelar, de la solución micelar Como del Pore Refiner Y ese también tuve que buscarlo, casi que estaba por toda Caracas Y lo encontré en el locatel de las Mercedes Y me costó 354 bolívares creo Y es así Y entre los panfletos que ellos me habían mandado Estaba uno específicamente sobre el Sevium Pore Refiner Y entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que dice aquí Para que se entiendan las que no saben El Sevium Pore Refiner es el primer corrector concentrado con triple exción Para pieles mixtas a grasas con poros dilatados Disminuye el tamaño de los poros un 54% Mejora la textura de la piel Elimina las imperfecciones cutáneas Corrige la calidad del sebo, es decir, de la grasa que produce tu mismo cutis Y previene la obstrucción de los poros con un complejo patentado de Fluid Active Absorbe el exceso de sebo, es decir, el exceso de grasa Y proporciona un efecto mate, es decir, va a ayudar a matificar la piel Contribuye a conservar la losanía natural de la piel gracias a sus entes antioxidantes Y se fluidifica al contacto con la piel dando un efecto aterciopelado Se supone que debe aplicarse en la mañana y en la noche Sobre todo en la zona tech Y han hablado mucho de él, de que funciona como un primer o una prebase Para la aplicación del maquillaje Yo como que estaba muy interesada en este producto Este producto viene así, ya les dije que costó 354 bolívares La solución micelar, no sé cuánto cuesta Ni sé dónde encuentro las grandes, no sé, no las encuentro en ningún lado Así que si alguien sabe en Caracas, no le puedo encontrar la solución micelar Déjenmelo abajo, o si saben el precio, aunque sea Es así, es una crema súper mínima de 30 mililitros Y ya sé, es como que, ah, súper chiquitita Para lo que cuesta, pues Pero bueno, son productos de altísima calidad Yo aquí no les vine a hablar de una reseña particularmente Ahora, porque no las he probado Este es el que yo me probé una sola vez y en verdad me gustó Pero lo que voy a hacer ahora es que estos productos los voy a incluir en mi rutina de cuidado facial A partir de hoy Hasta que alguno de ellos, sea este o sea este, se me termine Y ahí es cuando voy a decidir hacerles una reseña Porque quiero saber cómo funcionan estos dos juntos Porque son de la misma línea para pieles, gracias, ok? Y por último, la gente de Bioderma Están bellos Me enviaron Este paquetico de aquí Un paquetico verde Que tiene una bandita Para cuando nos estemos limpiando la cara O haciendo Realizándonos el maquillaje, etcétera Demasiado bonito Entonces bueno, eso era lo que les quería hablar Es un mini haul de Bioderma Y les quería comentar los productos que había decidido probar de esta marca Porque en verdad creo que son bastante específicos para mi tipo de piel Y es lo que quiero probar Cómo me va con ellos Y darles mi opinión personal Sobre todo porque yo soy una persona que tiene los coros muy muy dilatados en la nariz Y que tiene tendencia a aparición de puntos negros Entonces quiero ver qué tanto mejora mi piel Y darles mi sincera opinión sobre los productos Y bueno, quiero agradecer a las personas de Bioderma Que me enviaron la solución micelar y la bandita Y por atenderme en verdad Me han probado algunos de esos productos Y tienen algún consejo para mí de cómo usarlos O tienen alguna opinión también Déjenmela abajo para saber Les mando un beso gigante Y recuerden que se pueden suscribir aquí abajo Y si tienen alguna posición de video también me la pueden dejar O me tuitean O me escriben en Instagram O en Facebook Que también tenemos página del canal en Facebook Y les pueden dar like ahí Y si, un besote Chao